Hoy venimos al living, ya te adelantamos que vamos a recibir una invitada muy especial con un fuerte aplauso, Adri Castro. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Cómo estamos, Adri? Siempre un gusto estar aquí compartiendo los temas que se me interesa. Sos como una mamá para nosotros. Pero por supuesto, tengo varios hijos. Me encanta. Bueno, y la verdad que hoy, Adri, venís con un tema sumamente importante, justo con el productor Fer, ayer charlábamos que falta muy poquito para el Día del Locutor, justo cae un fin de semana, entonces decíamos, tenemos que tratar el tema del cuidado de la voz. Más allá de que uno no trabaje utilizándola, es algo sumamente preciado que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y ahora vamos a dar algunos tips, herramientas para tener más cuidado sobre eso. Seguro. Bien dijiste, Clarita, un tema de suma importancia que al hacerlo como tantas cosas hacemos de manera automática, no solemos tomar esta responsabilidad sobre este afecto, ni el conocimiento de la importancia que tiene la voz en cada momento de la vida. Generalmente se le asocia a profesiones muy determinadas, si bien están más expuestos, los locutores, actores, docentes, pero en realidad todos hacemos uso de la voz y lamentablemente no lo hacemos de manera debida. Esto tiene que ver si también, además de hacerlo así de manera automática, como respirar, con una falta de conocimiento, de entrenamiento, a ver, no vamos a hacer cargo al sistema, pero el sistema educativo no genera espacios donde esto pueda realmente hacerse presente. Y estamos hablando de estos espacios no solamente a nivel universitario, sino también, por ejemplo, desde los niños muy pequeños, esto no se trabaja. Y cuando hablamos, a mí por ahí me suena algo absurdo, cuando hablan de taller de prevención de alteraciones vocales, en realidad la prevención empieza en los niños. Y este espacio no está dado en la educación formal, ni en la secundaria, ni a nivel universitario. Lamentablemente, yo soy testigo de esto, pacientes que llegan a consulta y dicen, los centros académicos son lugares de fabricar profesionales, docentes, y después no podemos trabajar. Nosotros no tenemos las herramientas suficientes porque desconocemos, porque el sistema no habilita con un trastorno vocal a un apto laboral. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Demoran fácilmente, como mínimo, entre seis meses, un año, para poder dar una aptitud cuando hay una patología, y es un año que se pierde de trabajo. Yo, lamentablemente, he visto llorar en el consultorio, gente que me dice, necesito trabajar. Y no pueden porque tienen... Y no tengo la aptitud. ¿Y con qué te encontrás, Adri? ¿Con las cuerdas vocales muy dañadas? ¿Cómo llegan los pacientes? En general, podríamos decir, yo me animo a decir, sin miedo a equivocarme, que en el 100% de los... A ver, en este espacio, la gente que está... Somos pocos por protocolo, pero el 100% de los que habitan en un espacio X, si no están entrenados o rehabilitados, no tenemos técnica. O sea, que como punto de partida ya tendríamos una técnica insuficiente, incorrecta, que va a posibilitar hacer conciencia de la importancia de la voz, pero a través de una patología. ¿Cuál es tu recomendación, entonces, que desde chiquitos en los jardines o en los colegios empiecen con técnicas y a prepararlos? O sea, ¿sería lo óptimo para no llegar a...? La idea sería, y yo creo que eso en un futuro muy lejano, ánimo de ser pesimista, pero esto lleva años de trayectoria. Y a este, ¿por qué no tengo la técnica? Pueden dar algunas pautas, tips, pero la formación en esto requiere mucho más allá de un tip. Claro, ¿no? Hablarlo en el colegio o en el jardín, sino como practicarlo. Exactamente, a pesar a dar desde el niño preescolar o en el ingreso de la educación formal, pautas de la importancia que tiene este cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos, transitamos la escuela primaria, secundaria, universitaria, y realmente tenemos estas herramientas. Como punto de partida podríamos notar, o sea, hoy todos hablamos de la respiración como algo importantísimo y a mí de alguna manera como responsable de este área, en mi trabajo me anima, digo, bueno, por algún lado vamos haciendo camino. Pero la respiración no es solo, es decir, es saber que una respiración correcta, adecuada, suficiente, es el puntapié inicial para poder decir, hago buen uso vocal. Generalmente, ¿qué nos pasa? Vemos, por ejemplo, sobre todo los mendocinos, que tenemos como un regionalismo achicar los finales. Sostenemos la intensidad con un gran esfuerzo, con un cuello contracturado, con las venas marcadas, sin buen alcance. Poniendo toda la fuerza acá en la garganta. Y vamos estrangulando el final. Empezamos a hablar así sobre una base incorrecta y nos comemos los finales. Nos vamos estrangulando los finales, no solamente por el regionalismo, sino también por una técnica inadecuada que no me permite llegar porque llego forzado. Claro, en vez de ubicar la fuerza acá, como se dice. Exactamente. Sería una de las pautas básicas esto de la respiración. Yo a mis pacientes les pongo el ejemplo en los cursos, en los talleres. A ver, si tenemos un globo piñata grandote para llenar de aire y una bombita o un globito, esta sería la relación. Perdemos lo que virtualmente tenemos, si recordamos que la intensidad de la voz depende del aire que inspiro, la técnica tendría que ser la adecuada. Eso como punto de partida. Ahora bien, hay otros factores laborales, ambientales, que no son tenidos en cuenta y que lamentablemente juegan en contra. O por ejemplo, laboralmente a veces hablar en un ambiente seco, con un ruido ambiente que no me permite, por ejemplo, la voz no debe competir con el ruido ambiente. Claro, que intentamos por ahí hablar más fuerte para poder superar ese sonido. Claro, yo he trabajado por ejemplo en call center donde me dicen cada venta que hacemos festejan y globos, antes de la pandemia fue, pero aplausos y aplausos y estoy cerrando una venta con un ruido ambiente que no me permite, llego el día viernes sin voz. Claro. O por ejemplo, docentes. Las docentes con los chicos. Sí, sí. Con los chicos sin amplificación, sin un sistema operativo que me permita hacer un buen uso vocal, como puede ser un simple amplificador. Y no solo Adri hablando en un volumen incómodo, sino también en un tono. Mucha gente habla más agudo de lo que tendría que hablar. Estás diciendo algo muy cierto. En la necesidad de llegar, lo que hago inconscientemente, por una mala técnica, es elevar la voz a los agudos. Y los agudos provocan más tensión en las cuerdas. Entonces, es un círculo vicioso, este que vamos alimentando, retroalimentando y caemos en que no puedo trabajar, necesito tratamiento. ¿Y qué secuelas puede traer, esforzar la voz de más o no tener una buena técnica? En general, hay muchas patologías o afecciones que están presentes en la voz, en un buen sistema vocal. Pero lo más común es lo que conocemos, y yo creo que si, docentes, seguramente nos están escuchando, les va a sonar más que familiar, esto de un hiatus, nódulos, pólipos, voz de banda ventricular. Así muy rápidamente, pero está bueno esto de saber a qué me puedo enfrentar para poder evitarlo. Total. El hiatus es la falta de tono muscular en las cuerdas, que deben estar tensas para unirse y vibrar, y provocan una voz soplada. Como que pasa el aire. Es la voz que tiene, además de la voz, aire. Es la típica persona que se levanta, por ejemplo, y le cuesta atender el teléfono. Hola. Claro. Y a lo largo del día, mal que mal, va cobrando cierto tono muscular la cuerda, y terminan el día mejor de lo que lo empiezan. Total. Un nódulo, por ejemplo, los nódulos en cuerdas vocales provocan todo lo contrario, el aumento de la tensión bien localizada. Entonces, se levantan con la voz mejor, porque han dormido, se relajaron, pero terminan el día sin voz. No dan más. No dan más. Entonces, ante esto, ¿qué pasa? Caen a consulta, y no es, toma esto que te vas a recuperar en 24 horas. Muchas veces es con intervención quirúrgica. Lógicamente, los nódulos, cuando son nódulos viejos, que no acudieron en su momento, van a cirugía, y después tenemos la rehabilitación. Entonces, es todo un proceso. Y acá quiero destacar algo que los profesores de educación física, con la menor intención, por supuesto, y por desconocimiento del sistema educativo, ¿qué pasa? Ponen a trabajar para fortalecer músculos y demás, pesas, mancuerna, carga, soplo fuerte, y trabajan el cuerpo, pero si ese participante de la clase tiene un nódulo, lo que van haciendo es, porque en los tratamientos de nódulos, está prohibido el uso de mancuernas, por ejemplo. Ah, mirá que loco, como todo tiene que ver, ¿eh? Sería oportuno esto, una alerta, para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en estos sistemas educativos en donde no hay una formación que alerte de esto? Claro, y estaría bueno, Adri, que por ejemplo, más allá de que ya hay gente grande, ¿no es cierto?, ya no los podemos agarrar, de que se hagan controles normales, como uno se hace clínico, o chequeos generales, también con respecto a la voz. Y tomar conciencia de que es un instrumento sumamente valioso. Valioso. En la empresa, antes de la pandemia, cada una vez al año, es así, el control, el chequeo, o en algunos lugares también conozco que lo hacen, pero si trabajás en un lugar o sos particular y no lo haces, bueno, empecé a incorporarlo. Tener esta conciencia. Además, como decías, Clare, la voz, más allá de la importancia que tiene como tal, pero nos hace únicos. Total. Cada uno de nosotros puede ser reconocido por la voz, porque no hay otra voz. Es nuestra huesa digital. Exactamente. Hasta ahora, por WhatsApp, nos manejamos mandando un mensaje de voz, por ahí no escribimos tanto. Tal cual. Ahora, ahí sí podemos decir, básicamente destacar la importancia que tiene la conciencia de controles periódicos. No tengo que esperar que me envíen para ir al otorrino como voy al clínico. Total, tal cual. Ahora, hay ciertos tips que sería bueno destacar en este espacio. Por ejemplo, la hidratación. La hidratación, no esperar a tener sed. Bien. Un mínimo de dos, tres litros de agua, no mate, té, eso aparte. Agua por día, que no, ni congelada, fresca. Escaparle también al cigarrillo. Bueno, ni hablar de los elementos irritantes, por ejemplo. Cigarrillo, que ahora, gracias a toda una insistencia del medio educativo, no es como antes, pero... Ahora el que fuma está re mal visto. Re mal visto. Y a las personas que fuman, le da vergüenza fumar adelante de la gente. Totalmente, te diría más, ni en los lugares abiertos. Total, da vergüenza, como que te escondés. Sí, sí. Irritantes, agrígios. Cigarrillo, lo vamos a mencionar porque nunca está de más. Pero, por ejemplo, por ahí la alimentación, comidas muy condimentadas en exceso, mucho café, mucho mate, mucho té, muy cargados. O sea, en los tratamientos ya pedimos, por favor, la conducta alimentaria como algo básico, más allá de la hidratación. Esto de los caramelitos de menta, por ejemplo. Ay, mira, estoy re mal, un caramelito de menta para el momento. La menta provoca un efecto frío sobre las cuerdas, que no es el deseable. Sí. Como también los chicles. Ay, mira. El masticar chicles en forma constante tensiona la musculatura y también estamos, de alguna manera, impidiendo un normal desarrollo bocal. El buen descanso, el cansancio físico, el estrés, de alguna manera se refleja en la voz. Entonces, el periodo de descanso es indicado también en los tratamientos. Personalmente sé que tengo, soy muy estricta en esto, ¿no? En qué pautas tienen que controlar, en los controles periódicos y en el post-tratamiento. Cuando el otorrino, que trabajamos en forma conjunta, puede ver las cuerdas y da el alta, en mis tratamientos demoran un poco más porque trabajamos lo que es impostación, vocalización, lectura. Bueno, también dentro de los tips tendríamos todo aquello que, de alguna manera, me exija competencia con ruidos de ambiente, limitarlos. Si hay música, si hay un micrófono, si hay niños que gritan, ¿cómo puedo hacer como para poder...? Para hacer el menor esfuerzo posible. Tal cual. Si eso está presente, los medios se encuentran. Buenísimo, Adri. Adri, la verdad que ha sido sumamente útil, lo repetimos, es un instrumento muy palioso la voz y no tenemos que esperar a que sea tarde para empezar a cuidarla, para ser conscientes de que nuestro aparato fonatorio no se hace únicos, como vos decías, y nos permite comunicar, nos permite realizar bien nuestro trabajo. Yo espero que esta pequeña reflexión o estos tips lleguen a despertar por lo menos la conciencia. Sabelo que sí, totalmente. Sí o sí. Gracias, Adri. Gracias a ustedes por ese espacio. Gracias.